Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel, gracias por estar en esta nueva presentación. Hoy vamos a estudiar un tema muy conocido por todo el mundo, con diferentes interpretaciones en las diferentes denominaciones y vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a explicar en qué consiste el sello de Dios utilizando los textos bíblicos y por supuesto lo que nos mostró y nos reveló Jesucristo en su vida, ministerio, muerte y resurrección. Gracias por estar presente, gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a comenzar, ¿te parece? Te invito a tomar tu Biblia, te invito a seguirme con tu Biblia y poder estudiar juntos este tema tan interesante. Fíjate que durante el tiempo que he estado estudiando este asunto he cambiado de parecer hasta que he llegado a ciertas conclusiones, pero me di cuenta que las anteriores, muchas de ellas, simplemente han sido escuchar lo que otros me han dicho que es el sello de Dios y no investigarlo por mí mismo. En este caso es una investigación personal. Yo personalmente he investigado este tema, he indagado, he encontrado la evidencia y me parece que la Biblia apunta mucho más en esa dirección que otra cosa. Y mirando hacia atrás dije, bueno, qué claro que estaba, ¿no? Pero hacía falta no tener ese sesgo de solamente quedarse con lo que te han dicho. Dentro de lo que me habían dicho era que el sello de Dios era, por un lado, el Espíritu Santo. Hoy veremos si eso es así o no, pero no está lejos, ¿eh? Por otro lado, me habían comentado que el sello de Dios, o eso me habían enseñado, es el día de reposo, el sábado. Y esto basado en que antiguamente los reyes ponían el sello de sus documentos justo en medio de sus decretos reales. Y el argumento para esto es que el cuarto mandamiento en hebreo está justo en medio del decálogo y que el decreto debía contener el nombre, el título y el terreno sobre el que gobierna aquel rey. Entonces, el título sería el creador de los cielos y de la tierra, como dice el cuarto mandamiento. El terreno sobre el que gobierna, los cielos y la tierra. Y el nombre sería Yahvé, ¿ok? Sin embargo, con esa idea en mente, se llega a que el sello de Dios es el día sábado. Pero, viéndolo desde otro punto de vista, Juan está hablando en una situación, en una circunstancia particular. Donde él dice las cosas que deben suceder pronto y las cosas que están sucediendo. El tiempo está cerca. Aquí vengo en breve, es decir, mucha del contexto de Apocalipsis que ya en otros videos hemos visto, hace referencia a la época de Juan. Y debemos revisar también en la época de Juan a qué se refería. Así que, vamos a ver un número de cositas y de pistas que nos da sobre todo el libro de Apocalipsis. Fíjense ustedes que Apocalipsis 7.3 dice que el sello, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, hay 144.000, de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero que tienen el sello de Dios en su frente. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Pero, más adelante, el mismo libro de Apocalipsis nos dice qué o cuál es ese sello de Dios en la frente. O nos dicen qué es lo que tienen puesto en la frente. Apocalipsis 14.1 Así que, el nombre del cordero y del padre es el sello de Dios. Por lo que, para entender qué es el sello de Dios, para descifrar y decodificar esto, necesitamos necesariamente entender qué significa el nombre. Y para darnos un poco de contexto, ya que la mayor cantidad de alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se encuentran en Apocalipsis, o sea, superan por mucho la de cualquier otro libro, incluso dirigido a los hebreos, o el libro de Mateo, es superado en Apocalipsis con creces, porque es un libro basado en alusiones del Antiguo Testamento, con una mentalidad hebrea. Y en la cultura hebrea, el nombre era muy importante. Para que ustedes se hagan una idea, Jacob necesitaba ser bendecido, y al ser bendecido, el ángel cambió su nombre a Israel. Esto más adelante lo veremos con los 144.000 hijos de Israel. Pero, el caso es que el nombre no es solamente el apelativo para llamarte, sino significaba la identidad, la esencia de la persona. Jacob se había caracterizado toda su vida por ser un engañador, un usurpador, que es lo que significa su nombre. Cuando le puso Israel, le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, le da o le aporta una nueva identidad. El nombre es la esencia de la persona. El nombre era las características o lo que identificaba el carácter de la persona. Por ejemplo, Jesús cambia el nombre a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Como, por ejemplo, le cambia el nombre a Pedro, le cambia el nombre a algunos de sus apóstoles, y de la misma forma, a lo largo de la Biblia, han habido esta transformación de nombres. Por ejemplo, a Abraham le incluye una G en hebreo, que aporta un significado extra. ¿Se dan cuenta? Así que el nombre era parte de la bendición de Dios. Era tan importante para una persona el nombre. En la cultura babilónica también lo era. Y sabían que Israel le daba tanta importancia al nombre, a tal punto que cuando Daniel y sus amigos fueron exiliados, sus nombres fueron cambiados para anular su identidad, al igual que anularían la identidad de Daniel si él comía lo que en su cultura no se comía. Es decir, estaban en una tremenda crisis de identidad. De hecho, en Babilonia estaba la historia de que el mundo había sido creado producto de la violencia de los dioses, de que uno había partido por la mitad de otro y con eso había creado los cielos. Y la tierra, con una mitad de los cielos y con la otra de la tierra. Y así llegamos a este mundo, producto de la violencia. Así que Israel, ustedes, los esclavos, no conserven ninguna esperanza de que sirven para otra cosa, sino para... son fruto de la guerra, son fruto del exilio y su vida no vale para nada, su identidad está anulada. Así que, cuando Israel estuvo en este exilio, necesitó recopilar la tradición oral que tenía y entender de dónde vienen. Y nació la... recopilaron el Éxodo, el Génesis, una creación diferente a la de la guerra, una creación con identidad, dando la identidad al ser humano propósito. Y es la historia de la creación que tenemos de Génesis ahora. Pero todo eso data del exilio babilónico, producto de todo ese contexto y esa crisis de identidad que vivieron allí. Así que el nombre de Dios y del Cordero también está impregnada de su identidad o de su carácter. Es lo que los distingue. Así que es interesante revisarlo de esta forma. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, muchos creen que Moisés expresó a Jehová misericordioso, piadoso... No, no, no. No fue Moisés. Fue el mismo Dios quien dijo y se describió a sí mismo. Al igual que él fue quien pronunció su propio nombre. Fíjense ustedes. Éxodo 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor. Delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. ¿Ok? Así que cuando él dice proclamaré toda mi bondad está haciendo alusión a el nombre. O sea, la gloria de Dios es su bondad y su carácter que no puede ser disociado o separado de su nombre. ¿Se dan cuenta? Porque el nombre es la identidad misma de Dios. Ahora bien, es interesante notar que muchos traductores han dado la idea de un Dios bipolar en la descripción. Cuando dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. ese aspecto esa palabra castiga es la palabra hebrea pacat que significa visitar de hecho algunas Biblias lo traducen como visita la iniquidad y nuestro sesgo cultural nos hace entender que es un Dios que bueno sí perdona pero castiga también la iniquidad antes de perdonarla pero esto es mentira esta es la idea de los dioses paganos cuando se usan en la Biblia hebrea la palabra pacat está por ejemplo en Génesis 21.1 cuando dice el Señor visitó a Sara para que tuviera un hijo o cuando en Génesis 50.24 dice José dijo a sus hermanos yo voy a morir pero Dios ciertamente os cuidará ahí está pacat cuidar y usará su vida de esta tierra ok Éxodos 3.16 ciertamente os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto cuando Dios visita al pueblo de Israel en Egipto es la palabra pacat una visita con intención de ayudar amistosa así que cuando la tercera y la cuarta generación están en iniquidad Dios no está castigándolos Dios está visitándolos porque Él ama a sus enemigos Él hace bien a los que los maldicen Él cumple con su propio sermón así que así es Dios no es bipolar no hay un doble discurso aquí así que tenemos que entender que el carácter de Dios es lento para la ira sin doblez es misericordioso perdonador clemente entonces dice Éxodo 34 6 7 entonces pasó el Señor por delante de Él y proclamó el nombre del Señor proclamó Jehová Jehová o Yahvé Yahvé Dios compasivo clemente lento para la ira y abundante en misericordia fidelidad que perdona la iniquidad la transgresión que no tendrá por inocente al culpable y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y es curioso porque el aspecto de no tendrá por inocente al culpable nos muestra y nos lleva al asunto de la justificación más tarde en el libro de Romanos donde Pablo desarrolla todo esto y de alguna forma Dios tiene por inocente al culpable al perdonarlo me explico en este asunto si Dios nos culpara nos culpara a todos según lo que nos merecemos no hay nadie que sería salvo pero todos conocen el aspecto de la justificación de Cristo o sea él como cita al rey David Pablo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada bienaventurado aquel al que Dios no culpa de iniquidad ok así que ese aspecto esa justificación es muy importante porque si bien Dios lo mantiene no la no nos no nos afecta no nos condena cuando Cristo interviene dentro Adán ciertamente condenó a la humanidad como dice Romanos 5 18 pero Cristo justificó vino la justificación de vida a todos los hombres en Adán todos los hombres fueron condenados eran culpables pero en Cristo vino la justificación de vida a todos los hombres así que al analizar a profundidad este asunto vemos que no hay un doble discurso realmente o sea Dios mantiene su carácter intacto y claro cuando presentamos esto de la reina valera de tal y tal pues claro que lo leemos y decimos es un Dios bipolar pero cuando vamos al hebreo y cuando estudiamos las palabras que se están usando vemos que es un Dios tan hermoso un carácter tan precioso por eso dice haré pasar toda mi bondad delante de ti ahora bien vemos que el nombre en hebreo se dice Hashem por ejemplo en Isaías 9.6 dice llamará su nombre su Hashem admirable consejero príncipe de paz padre eterno es la primera expresión padre eterno abba olam padre eterno así que noten como el nombre está relacionado con su carácter paternal más aún cuando se le presenta a Moisés dice que a él le será revelado un nombre que no le fue revelado ni a Abraham ni a Isaac ni a Jacob fíjense como dice Éxodo 6.3 me aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso mas por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos ahora vamos a analizar un poco las palabras esta expresión me aparecí me aparecí en la palabra Ra y significa fui visto ser visto ser percibido ser conocido H7200 y la siguiente palabra es Shadad todopoderoso y en este texto en particular se agrega su cognado Shadad porque normalmente el todopoderoso es el Shaday pero en esta situación se aplica su cognado Shadad que significa destruidor destruido tratar violentamente despojar devastar causar ruina así que vamos a ver una de las palabras más que es no me di a conocer o sea esa expresión ellos no me conocieron yo no me revelé a ellos de esta forma así que si leemos el texto hebreo queda un resultado impactante o sea al leerlo en hebreo tiene un mensaje muy profundo diría lo siguiente fui percibido por Abraham Isaac y Jacob como el dios que trata violentamente a las personas un destructor que causa ruina y destrucción más por mi verdadero nombre o mi verdadero carácter yo soy el que da vida y existencia que es lo que significa Yahvé ok yo soy el que soy yo soy el que da vida o hace existir no me di a conocer a ellos o sea en la antigüedad no conocieron a dios como lo que es como el que da la vida su verdadero carácter sino que lo conocieron como un dios destructor como el que causa ruina el corpulento el que trata violentamente a las personas pero ahora se quería revelar de una forma diferente pero la revelación no acaba con no acaba allí porque Yahvé es su nombre ¿correcto? que significa el que hace existir o el auto existente su segundo nombre es bondadoso misericordioso piadoso lento para la ira su segundo nombre es la descripción de su carácter pero sigue incompleto porque dice yo soy el que soy misericordioso soy bondadoso soy lleno de gracia lleno de perdón ese soy yo pero aún el nombre está incompleto porque el nombre se completa con Jesús si ustedes se percatan el mismo nombre de Jesús Yeshua en hebreo contiene la inicial ya de Yahvé entonces Yahvé Yeshua significa la salvación de Yahvé ¿ok? así que el nombre de Jesús contiene el nombre de Yahvé por lo que Jesús sería el nombre completo el nombre del Cordero la revelación del carácter del Padre yo soy el camino hacia el Padre la verdad del Padre y la vida y Jesús utiliza esto una y otra vez dice yo soy noten que el gran yo soy es el nombre de Dios y luego agrega el buen pastor yo soy el camino yo soy la puerta la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la luz del mundo yo soy el pan de vida le digo antes de que Abraham fuese yo soy así que Abraham no logró conocer el verdadero nombre de Dios pero Jesús sí sí en la revelación a Dios nadie le ha visto jamás sino que él o nadie le ha percibido conocido esa es la palabra allí o entendido sino el hijo unigénito de Dios él lo ha dado a conocer Juan 1 18 así que ni siquiera Moisés llegó a percibir completamente el nombre de Dios el que reveló el nombre completo de Dios fue Jesús él es el apellido el segundo apellido y la firma completa de Dios en él el nombre queda completado antiguamente con descripciones no era suficiente pero en Jesús vemos el amor perfecto de Dios vemos cómo amaba a los pecadores cómo se juntaba con ellos y cómo no le importaba lo que hablara los fariseos sino que seguía amando y amando y perdonando poniéndole otra mejilla estando ahí para el pecador siempre a su lado incondicionalmente nunca rechazó a nadie ni echó fuera a nadie así es el padre así lo mostró Jesús así que cuando entendemos esto entendemos que el nombre de Dios en realidad es su carácter de amor esa es la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo ¿se dan cuenta? ahora cuando Jesús hace su oración cuando Jesús ora dice Juan 17 26 yo les he dado conocer tu nombre y lo daré a conocer todavía para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos fíjense que al conocer el nombre revelado en Jesús o revelado por Jesús el amor nace el amor de Dios se posa sobre aquellos que llegan a conocer el nombre de Dios o el carácter de Dios a través de Jesús cuando él dice lo daré a conocer otra vez él hace alusión acerca de la cruz dice que la cruz se reveló la gloria de Dios en un momento se muestra la gloria de Dios en Jesús y se proclama que se volverá a revelar se dará a conocer aún aún lo glorificaré otra vez cuando unos griegos buscaban a Jesús y en la cruz ¿qué es lo que se ve en la cruz? no es otra cosa sino Jesús poniendo la otra mejilla para aquellos que le querían matar ¿no es un Dios airado castigando a su hijo por los pecados nuestros para poder perdonarnos? porque Dios nos perdona sin la necesidad de un derramamiento de sangre ya que eso era según la ley pero ese es el antiguo pacto el nuevo pacto es el perdón es el amor misericordia quiero Dios tiene misericordia no demanda sacrificios ¿por qué no los quiere? está hastiado de esos sacrificios y tampoco no hay nada que podamos darle para satisfacer o pagar o cancelar o de alguna forma saldar la deuda que tenemos porque el perdón de Dios es así se entrega se reconcilia al mundo consigo el mundo no tiene que reconciliarse con Dios porque el mundo estaba alejado y Dios lo quiso reconciliar en su hijo no tomando en cuenta los pecados de los hombres no tomando en cuenta los pecados de los hombres no tomando en cuenta los pecados de los hombres así que eso es la cruz es un Jesús diciendo están perdonados no saben lo que hacen es un Jesús amando a pesar de la cruz Jesús no ama a través de la cruz el Padre no nos ama a través de la cruz el Padre nos ama a pesar de la cruz y ahí se revela su amor que aunque la desnudez la espada y el peligro el hambre de su hijo nada de eso nos pudo separar de su amor aún que le hicimos todo eso entonces Jesús reveló el amor y el carácter del Padre reveló el nombre del Padre así que ese amor ese amor ahora estaría en aquellos que se les reveló ¿correcto? pero cuando Juan entiende este amor él no dice que nosotros ahora amamos a Dios porque es el amor de Dios el amor con que Dios nos ha amado que está en ellos y eso significa que no se refiere al sello de Dios como un aspecto perfeccionista como que tú tienes que ser intachable no cometer pecado porque recién así podrás amar a Dios guardando perfectamente todos los mandamientos de esa forma podrás demostrar que amas a Dios entonces él puede poner su sello en ti no, no, no miren eso nunca lo van a alcanzar si pretenden esperar hasta eso para recibir algo del amor de Dios Dios los ama así ya esa carga es una prisión muy oscura y pesada créanme porque estuve allí la carga del perfeccionismo y la prisión de la perfección y si están allí salgan corriendo porque encontrarán verdadera libertad en Jesús el amor como lo entendió Juan es muy diferente Juan dijo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero y entregó a su hijo como perdón o como muestra de propiciación por nuestros pecados ahora esta palabra propiciación voy a explicar brevemente la palabra propiciación solo aparece dos veces allí en la Biblia dos veces y es una palabra muy escasa y hace referencia a los antiguos dioses paganos que pedían ofrenda para satisfacer su ira esto se le llamaba propiciación es una palabra de hecho con una etimología pagana la que usa Juan pero a propósito ya que en realidad es Dios que nos ofrece la propiciación no nosotros ¿se fijan? que interesante ya que nosotros estábamos airados enojados con Dios Dios al abrir sus brazos y mostrar sin defenso y prefiero que me crucifiques antes de hacerte algún daño entonces con su amor desarma nuestra violencia y nuestra ira así que su propiciación es para de alguna forma como se vio en la cruz ponerle otra mejilla ante la ira del ser humano ¿no fue eso lo que pasó? pero nosotros entendimos las cosas al revés siempre pensamos que Dios estaba enojado y nos escondimos igual que Adán y Eva pero él siempre nos buscó y la otra vez donde aparece esta palabra es acompañada de la misma expresión primera de Juan 2 2 él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo así que esta es la razón por la que si su amor se demuestra en haber entregado a su hijo como propiciación quiere decir quiere decir que ese amor no es solamente para nosotros como dice Juan sino para todo el mundo y esa es la razón por la que debemos con ese amor estimar y apreciar a todo el mundo porque no es solamente por nosotros quien se derramó ese amor sino por todo el mundo y ahí empieza Juan con el amaros unos a otros porque a Dios nadie lo ha visto jamás pero si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros se va entendiendo como el nombre va impregnándose va manifestándose pero lo que tienen en mente que es lo que tienen en mente no es no tengo que pecar lo que tienen en la mente los que reciben es el nombre de Dios no es tengo que ser perfecto tengo que exclamar porque mi hermano está en pecado no 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 lo que tienen en la mente es wow Dios ama lo ama a él tanto como a mí y a todo el mundo y Dios me amó incondicionalmente a pesar de lo que soy y ese amor es lo que tienen en mente ese amor no es de ellos no es ellos amando a Dios es su conciencia sabiendo que Dios los está amando a ellos fíjense que la dirección es de Dios hacia ellos el amor que entendió Juan no es el amor de él por Dios sino el amor de Dios por él por eso es que los predicadores que predican de amar a Dios siempre están siendo hallados faltos y siempre están llamándote a ti y a la congregación de que cuánto nos falta hermanos cuánto bueno miren pueden predicar seis mil siete mil ocho mil años el mismo discurso siempre los hermanos van a estar igual de deficientes porque ese no es la meta la meta es llegar a conocer cuánto Dios nos ama a nosotros saben ningún predicador se va a sentir hipócrita cuando predique cuánto Dios nos ama a menos a menos que él crea en un Dios bipolar un Dios diferente un Dios que si te ama pero también te castiga también se van a sentir hipócritas por eso es que en vez de predicar del amor de Dios por nosotros prefieren predicar de cuánto tenemos que amar a Dios para que él llegue a aceptarnos esa es una triste realidad pero sigamos con el sello de Dios en primer lugar tenemos que entender que se se refiere al nombre de Dios en la frente fíjense cómo es una imagen mental de Dios amándonos impregnado en la frente una imagen correcta de Dios del amor de Dios por nosotros y del amor del cordero ese es el nombre ese es el carácter de Dios en la frente porque de otra forma tendrías tu propio nombre escrito en la frente si queremos decir que el sello de Dios es un carácter perfecto o es tal o cual mandamiento que tú guardas porque en ese caso sería tu nombre y no el del cordero pero otros dicen no no es que podemos ser tan perfectos como él pero sigue siendo tu nombre o me vas a decir que serás tan perfecto como lo fue Jesús y es curioso porque muchos que predican esto ya han pecado por lo menos una vez en su vida y si Pablo dice si quieres justificarte por la ley estás obligado a cumplir toda la ley y aunque la cumpla de aquí en adelante todo lo que erraste hacia atrás ya está ya no fuiste como Jesús es una carga muy pesada pero el yugo de Cristo es ligero es liviano por favor entiendan eso los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombros de las personas que ellos ni con un dedo querían llevar el yugo de la ley pero el yugo de Cristo es liviano es ligero y bien otros dicen que el sello es el Espíritu Santo y creo que no es tan lejos pero en la antigüedad sello también se le llama al instrumento que se usa para sellar por lo que nos perdemos la mitad de lo de lo importante del sello cuando decimos ah es el Espíritu Santo listo Efesios 1 13 dice en él vosotros también después de escuchar el mensaje de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa con el Espíritu Santo otro otro texto dice no entristeis casi al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Efesios 4 30 fíjense que no es el el sello en esencia la estampilla que queda sino el instrumento que se usa para estampar ok para que se vaya entendiendo y donde se pone en nuestros corazones Mateo 9 4 dice y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo porque pensáis mal en vuestros corazones bueno en la Biblia los corazones son sinónimos de la mente también así que el sello de Dios en la frente sigue siendo ese el mismo del que habla Pablo el que está puesto en el corazón por el Espíritu Santo pero cuál es esa marca que queda impresa dice 2 Corintios 1 22 quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía fíjense que nos vamos acercando el Espíritu es dado a nuestro corazón como garantía él es el instrumento Romanos 5 5 y la esperanza no desilusiona porque el amor el nombre o el carácter de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado ¿se dan cuenta cómo él es el instrumento y derrama qué? el amor diríamos que es la tinta que el amor es la esa tinta que con la que se sella con la que se marca pero exactamente con precisión que es lo que sé que quiere saber qué es el sello de Dios Galatas 4 6 relaciona todo esto el Espíritu derramado en el corazón y qué es lo que deja allí y porque sois hijos Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando que Abba Padre y esta expresión Abba en hebreo es lo que decía un niño pequeño sus primeras palabras serían Abba como papi o papito así que lo que deja el Espíritu estampado es ese mismo espíritu carácter esa misma idea imagen mental de Dios como la que tiene un niño de su papito por eso Jesús dijo que a menos que os hagáis como niños no podréis ver el reino de Dios porque a eso es nacer del Espíritu porque el Espíritu en realidad lo que hace es mostrarnos a Dios como un papito amoroso fíjense ustedes que no es solo allí donde lo dice por ejemplo tenemos Romanos 8.15 puesto que no habéis recibido el Espíritu de esclavitud el que bajó la ley para estar otra vez en temor de hecho eso genera miedo de Dios sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Papito otra vez Abba Padre así que el Espíritu de la adopción lo que te destaca o te distingue como te sella como hijo de Dios es tu actitud hacia Dios tú viendo como Dios es tu padre pero los otros que están bajo la esclavitud ven la actitud de Dios hacia ellos como estricto como exigiéndote que seas perfecto para que Él pueda amarte en cambio estos confían plenamente en la aceptación de Dios por ellos porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor tenerle miedo a Dios sino de amor no de cobardía sino de de amor de una mente sana de poder de una mente sana o sea tener una imagen de Dios como un padre como lo reveló el Cordero es sano pero no ese padre celestial no 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 el papito con el que hablas lado a lado ¿se notas la diferencia? porque muchos le llaman padre celestial y no te imaginas cuántas exigencias hay sobre sus hombros de ese padre celestial que hasta muchas veces está de acuerdo con que se derrame la sangre de sus hijos pero ese no es el que mostró Jesús ese no es de hecho dice que el amor en el amor no hay temor primera de Juan 4 18 sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor o sea que el castigo no tiene nada que ver con Dios algunos dirán como un hijo sos disciplina no tiene nada que ver la imagen que tiene de un padre azotando a su hijo como lo que estaba expresando ahí de hecho de hecho la vara de la que se habla de que tiene el pastor es como como guiaba los corderitos no era que azotaba los corderitos es una una perspectiva totalmente diferente o sea la Biblia no te da permiso para golpear a tu hijo para enseñarla así a través de la recompensa y el castigo ni como si fueran animales eso es el árbol del bien y del mal haciendo Dios semejante a una bestia pero el sello de Dios distingue a los niños pequeñitos como ven a su padre no es que Dios tenga preferidos sino que ellos han logrado ver a Dios como su papito se fijan pero Dios es padre de todos Efesios 4 6 como es padre de todos también es tu papito y no es que él te adopte o no es que es si tú quieres recibir ese espíritu de adopción y tenerlo para que en tu mente esté la imagen de ese Dios por siempre porque ese es el Dios eterno así que en conclusión el sello de Dios es una imagen mental del carácter de Dios como un papito amoroso apúntalo por allí que no se te olvide porque ponerlo en práctica es lo que va a cambiar tu vida y te va a aliviar muchas cargas pesadas realmente ok espero que les haya gustado el estudio si te ha gustado déjate un me gusta si te has quedado hasta el final coméntanos y déjanos en los comentarios que te ha parecido el estudio también aquí te dejo algunos videos para que puedas ver que complementan este estudio bien si no te has suscrito a nuestro canal te invito a suscribirte un abrazo a todos chau chau